¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos! Hoy tenemos la review del monitor Philips Moda 279C9. Estamos ante un monitor de 27 pulgadas con una resolución Ultra HD 4K de 3840 x 2160 píxeles. La tecnología del panel es LCD IPS con retroiluminación LED, por lo cual no tendremos ningún tipo de pérdida de visión independientemente de nuestra posición delante del monitor y tendremos también mucha resistencia ante los reflejos de la luz solar. A la hora de jugar, por ejemplo, notaremos una mayor producción de imágenes y una profundidad de color muy buena. Tiene una frecuencia de actualización de 60 Hz y certificación DisplayHDR 400. Además, cuenta con un tiempo de respuesta de solamente 5 milisegundos y compatibilidad con la tecnología AMD FreeSync, lo cual hace que sea también totalmente compatible para el gaming. Por si pasamos muchas horas delante de la pantalla, ya sea por trabajo o por ocio, el monitor dispone de dos tecnologías que nos ayudan a cuidar nuestra vista y que no se nos canse. Por un lado, tenemos el modo Low Blue, que lo que hace es reducir los brillos azules de la pantalla y, por otro lado, la tecnología Flicker Free Anti-Parpadeo, que va ajustando el brillo automáticamente en la pantalla. Una de las cosas que más destaca del monitor es su conectividad, ya que dispone de un puerto USB-C en el cual podremos conectar un portátil y el cual lo interconecta con una base de conexiones, desde la cual podremos hacer cosas como, por ejemplo, cargar el portátil, pasar la imagen directamente desde nuestro portátil al monitor o conectar USB externos. Por último, tenemos este monitor a un precio aproximado de unos 500€. Como siempre, abajo en la descripción os voy a dejar un enlace directo a la ficha del producto por si acaso queréis ver algo un poquito más a fondo o directamente queréis pillar uno. Y ahora ya sí, una vez vistas las características, nos vamos al unboxing. Bien, pues pasamos a ver rápidamente el contenido del monitor, comenzamos con lo que es la pantalla en sí, que es esta que tenemos aquí, luego las dos piezas de la peana, que son por un lado el mástil y por otro lado la base, ahora veremos cómo se monta, que es súper sencillo. Luego tenemos tres cables de conexión, por un lado tenemos el USB-C que nos servirá para interconectar un ordenador portátil a lo que es el monitor para la base de conexiones, también lo veremos luego, y tenemos dos cables de imagen. Por un lado tenemos un HDMI aquí y tenemos aquí un DisplayPort. Y por último encontramos los cables de conexión a la red eléctrica, tenemos lo que es el cable y el transformador. El transformador es bastante grande, para que lo sepáis, es un transformador que ocupa bastante sitio. Así que esto es el contenido de la caja del monitor y ahora rápidamente vamos a ver cómo se pone la peana. En este caso, para colocar la peana no nos va a hacer falta ningún tipo de herramienta. Lo primero que tenemos que hacer es poner el mástil para ello ponemos primero desde la parte superior y luego dejamos caer hasta que haga un clac. Ahí está. De esta forma ya tenemos puesto el mástil. Y a continuación tendremos que poner la base, que también es súper fácil ponerla, no necesitamos ninguna herramienta, simplemente hacer coincidir el cuadrado y el círculo con el cuadrado y el círculo. Simplemente la introducimos así hasta que haga tope. Ahí está. Y de este tornillito que tenemos aquí, sacamos un poco la palometa, giramos, hasta que veamos que está prácticamente apretado. Ahí está. Y ya tendríamos lo que es la peana totalmente montada y el monitor listo para utilizar. El monitor tiene un peso total de 6 kilos con peana. Y en cuanto a las medidas, lo que es la pantalla hace 61 centímetros de ancho, 35 centímetros de alto y en total solamente unos 3 centímetros de grosor. Como veis, no tiene prácticamente nada de marco en ninguno de los cuatro laterales. La verdad es que da una sensación súper estilizada y agradable a la vista el no tener ninguno de los cuatro marcos. La peana, como veis, es totalmente cuadrada y bastante firme. Además, como habéis visto anteriormente, el montaje es muy fácil y no hace falta ninguna herramienta. Por otro lado, al ser un monitor totalmente sin marcos, no tenemos botones aquí y donde tenemos la zona de los controles es aquí debajo en el centro en un único botón direccionable, el cual si vamos pulsando hacia los lados, entramos en los distintos menús. A la derecha, por ejemplo, entramos al menú principal donde podemos tocar todos los ajustes principales del monitor y luego con diferentes opciones, podemos darle a diferentes lados. Hacia delante, por ejemplo, saca las fuentes de entrada y como he dicho antes, hacia la derecha tenemos el menú principal, pero solamente se hace con este botoncito central. A la hora de mover el monitor para poder acoplarlo lo máximo posible a nuestra ergonomía y a nuestra posición, la verdad es que es un monitor bastante versátil. En cuanto a la altura, podremos regularla desde esto, que es lo más alto, hasta aquí, que sería lo más bajito. Podemos dejarlo en cualquier zona media sin miedo a que se nos caiga hacia abajo. También podemos moverlo de forma horizontal. Aguantamos un poco la peana y el monitor se mueve totalmente hasta dar la vuelta completa. Eso sería lo máximo, que lo tendríamos totalmente al contrario y hacia el otro lado, pues lo mismo. Venimos por aquí, esto es el centro y podemos seguir girando hasta el tope. Podríamos girar hasta el final del todo, para no tirar los cables. Podríamos girarlo hasta el final. Otro movimiento que vamos a poder hacer es moverlo en vertical, es decir, mover el ángulo vertical, bajarlo un poquito más hacia abajo o subirlo hacia arriba. Y por último, teniendo el ángulo así, otra de las cosas que podemos hacer es mover el monitor y colocarlo en vertical. Podremos hacer un giro de esta forma, ahí está, y colocar el monitor de forma vertical totalmente. Por último, vamos a ver la parte trasera y una de las funcionalidades más importantes, el dock USB-C para conectar un portátil. Como veis, en la parte trasera tenemos dos puertos HDMI, el USB-C de interconexión, un puerto DisplayPort, el conector a la red eléctrica, cuatro puertos USB, dos de los cuales son 3.0 y los otros dos pues también 3.0, pero en este caso amarillos, que quiere decir que son rápidos y que alcanzan hasta 20 Gbps. Y por último, una salida de audio mini jack. Y para acabar, vamos a ver rápidamente el tema de la interconexión del portátil con el monitor. Para ello, vamos a utilizar el cable USB-C que nos viene con el monitor, con doble punta USB-C. Una la vamos a conectar al portátil, ya la tenemos, y la segunda punta la vamos a conectar al monitor en la parte de detrás. A ver si la veo, aquí está, ahí está. Vale, ahora mismo ya está conectado, a ver qué aparece. Vamos a probar. Solamente lo he conectado, ahí está, ya está detectando algo. Y ahí tenemos. Lo primero que nos va a hacer es un segundo escritorio, sin que yo toque nada, vale, simplemente nos ha duplicado el escritorio. Ahí está, puedo pasarme de un escritorio a otro, incluso puedo pasar carpetas de un escritorio a otro. Quiere decir que lo que nos ha hecho ha sido una segunda pantalla para poder trabajar a doble pantalla. Esto, pues como ya lo sabréis, nos permite hacer muchas cosas, pero bueno, otra de las cosas que quiero que veáis es que el portátil está cargando. Vale, ahora mismo el portátil está cargando, no sé si lo veis, pero bueno, está recibiendo alimentación y lo hace directamente del monitor. El monitor está conectado a la red eléctrica y la red eléctrica del monitor es la que le da la carga al portátil, por lo que nos ahorramos, pues sobre todo enchufes. No tener que tener todos los enchufes puestos y el portátil con el cargador tal, no, simplemente el monitor nos va a dar corriente al portátil y nos lo cargará. Y también otra de las cosas para lo que nos sirve esto de la interconexión es, por ejemplo, para poder conectar usbs, para poder conectar pendrives. Yo en este caso no podría conectar este pendrive, a no ser que tuviera un adaptador, pero si tenemos el monitor podremos conectar directamente el pendrive aquí. Vale, lo estamos conectando al monitor y directamente ahora, ahí está, nos lo reconoce el portátil sin tenerlo directamente conectado. Quiere decir que a través de la conexión usb-c está generando un centro de conexiones externo al portátil, pero que puede utilizarlo sin ningún problema. Bien chicos, pues esto ha sido todo sobre el monitor Philips Moda 279-C9. Como siempre, si tenéis cualquier tipo de pregunta sobre el monitor, no olvidéis en dejármela abajo en los comentarios y si la sé, os contesto lo antes posible. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales y si el vídeo os ha sido útil, dejarme un like que es totalmente gratuito y súper importante para que pueda seguir trabajando y trayéndoos todo tipo de productos. Así como suscribiros al canal y darle a la campanita, porque si no le dais nadie os avisa cuando subo vídeo y os vais a perder mogollón de productos interesantes, como este. Y por mi parte, nada más. Como siempre, un placer y hasta el siguiente vídeo. Chau! 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 ¡Suscríbete!